CREES QUE SOMOS LOS CRIMINALES PERDADERO ASESINO A VER QUE NECRO ES TU COLOR DE QUE VAS A LIMPIAR EL PAÍL SI AQUÍ LA MUGRA DE SOS VOS AQUÍ LA NECRA QUE VUELA SOBRE NOS SIEMPRE TE CAGAS SOBRE LA POBLACIÓN AQUÍ LA NECRA QUE VUELA SOBRE NOS SIEMPRE TE CAGAS SOBRE LA POBLACIÓN LOS LIBERES SOCIALES NO SON GUERRILLEROS AQUÍ LA PODRIDA ATACA CONTRA ELLOS YA NUESTRO CODOR SACÓ LO QUE ROÑERO DIVERTAD Y ORDEN ESO NUCA LO VEJO ATACAS A PECOE ARRASA CON TODOS ATACAS EL TUSPURO Y EL PROGRESO DE TODOS MATATE ANIMAL Y DISPARA TU CABEZA A VER SI POR FIN ESTE PAÍS PROGRESA AQUÍ LA NECRA QUE VUELA SOBRE NOS SIEMPRE TE CAGAS SOBRE LA POBLACIÓN AQUÍ LA NECRA QUE VUELA SOBRE NOS SIEMPRE TE CAGAS SOBRE LA POBLACIÓN AQUÍ LA TACIÓN La luna nos sonríe Las personas subconscientes destruyen el medio ambiente Matan animales para comerlos finalmente Se ponen en sus pernas para cubrir sus diminutas mentes Los bosques del planeta se queman Los habitantes siempre se enteran Pero simplemente no les interesa Que la madre tierra se muera Y cuando quisiera ver humanos caminando al matadero Y ver como los tigres se comen su cerebro Y que los gariceros solo es lo que arremora Cuando quisiera ver humanos caminando al matadero Y ver como los tigres se comen su cerebro Y que los gariceros solo es lo que arremora La mente humana es la más deshumana Consumimos nuestra vida y la de los demás Se roban, nos matan las ganas Consumimos nuestra vida y la de los demás Animales muertos y maltratados Consumimos nuestra vida y la de los demás Y cuando quisiera ver humanos caminando al matadero Y ver como los tigres se comen su cerebro Y que los gariceros solo es lo que arremora Y ver como los tigres se comen su cerebro Y que los gariceros solo es lo que arremora Para la mente humana Y que los gariceros no crecen nada Y que los gariceros solo es lo que arremora Y que los gariceros solo es lo que arremora ¡No, no, 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 qué ocho! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Por si no, 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 no! Ese marzo echado de ver niños en la calle Siempre mendigando para saciar su hambre Es mi taca, esta perra suciedad Que día tras día los quieres terminar Estoy tan cansado y quisiera derrumbar Sueño existir para poder saciar De tantos y las ganas que tengo de matar De tu mucho bastardos que siempre te quieren más Cuantos más habrá que asesinar Adictos, ignorantes, se cuesta despertar Luchando de las pared en el paro nacional Dolor, dolor que has producido el mirar Sucia decadencia vuelve a la sociedad Sucio presidente, que hasta me das Solo habito a leyes que nos dejan aparte Cerdos en todos lados Justicia, ninguna parte Cerdos en todos lados Justicia, ninguna parte Es muy tan cansado de ver niños en la calle Es un investigador para saciar su hambre Es muy tan cansado esta perra sociedad Que digan que a ti ya nos quieres terminar Este guerra en el Pacifico todo estará Que es al exterminio, especies animales Víctimas serán de una asuncia guerra Que pronto empezará Corre con su uniforme y sin tal manera Ahora es que no comprende los motivos de la guerra Hasta la muerte ellos lucharán Por rencores de un gobierno que solo arma les dará Que la biológica guerra nuclear La naturaleza se extinguirá Todas sus sucias armas nos apuntarán Forman los conflictos los van a aniquilar Como nosotros los que moriremos Por no tener dinero Parece mi fuego La hoja en la muerte viene por nosotros Veo la miseria, la veo en nuestro rostro Que la biológica guerra nuclear La naturaleza se extinguirá Todas sus sucias armas nos apuntarán Forman los conflictos los van a aniquilar playing Más sobre mi Más sobre mis Más sobre mis Más sobre mis Más sobre mis Sonidos entre los dos, el plomo viene ya Disparos al aire que nos vienen a matar Traficantes policías, militares y demás Líberes corruptos que nos vienen a apuntar Poloniza y destruye, no piensan en nada más Buscar un desprogreso y solo muestras traerán Destrucción, sin control, destrucción Destrucción, sin control, destrucción Destrucción, sin control, destrucción Destrucción, sin control, destrucción No controlas, sus minas, las montañas morirán Apoyas el fracking, no vienen a explotar Jamás apoyaste nuestra libertad Por eso invertiste en esta guerra sin final Pueblos y familias, cada vez encerrán Echa será tu levado, maldito animal Destrucción, sin control, destrucción Destrucción, sin control, destrucción Destrucción, sin control, destrucción Destrucción, sin control, destrucción ¡Suscríbete! 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 De la raza humana